Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El gobernador del departamento de Itapúa, el abogado Juan Alberto Esmalco, presentó una denuncia por difamación y calumnia contra el señor Oscar Flecha y no se descarta que la lista se vaya ampliando. En principio se trata de una querella criminal que iniciamos contra el señor Oscar Antonio Flecha sobre supuesto hecho punible de calumnia y difamación. Ayer en hora de mediodía hicimos la presentación, previo sorteo y designación de un juez que está autorizado a intervenir y presentamos la querella criminal por los hechos que tienden a restarle fama, a herir el honor y la reputación de nuestro cliente que es el señor Juan Alberto Esmalco, que hoy es el gobernador del departamento de Itapúa. El señor Flecha y otro grupo pequeño de gente, solamente con el afán de, digo yo, de ganar un espacio dentro de la comunidad, de obtener publicidad, pero restándole fama y el prestigio que nuestro mandante se ganó en la comunidad encarnación. No podemos olvidar que el señor Juan Alberto Vasco Alasio fue concejal municipal, fue presidente de la junta municipal, fue intendente municipal, fue director de la EDI, hoy es gobernador de Itapúa, políticamente está bien vinculado, está bien considerado, es convencional del partido Colorado, miembro de la junta de gobierno y con mucha honestidad se ha ganado dentro de la comunidad, no solamente política, sino la comunidad encarnacena hasta llegar al cargo de gobernador de Itapúa. Lesionaron el honor de mi patrocinado en este caso, se dieron o se materializaron a través del diario ABC Color, también a través de la página digital de este medio de comunicación, que a su vez también fueron propagados en las redes sociales, como el Facebook, el Instagram y también a través del servicio de mensajería WhatsApp, donde las manifestaciones calumniosas y difamantes del señor Oscar Antonio Flecha iban pasando de grupo en grupo, de personas en persona. Estas personas se exponen a dos años de cárcel, según sostuvo el representante legal del gobernador.